Navidad Navidad Cantemos todos Navidad Cantemos todos Por donde vas Será muy bien Que tu camino sea feliz La Navidad Cantemos todos Por donde vas Será muy bien Que tu camino sea feliz Sí, muy feliz Este es el tiempo De cantar Noel Este es el tiempo De cantar Noel Noel Volvemos hijo Cantaré a Noel